Amigos sean bienvenidos una vez más a este canal, en esta ocasión quiero compartirles la receta para que puedan preparar Nutella casera pero a un bajo costo. Son ingredientes muy accesibles y con aditamentos y utensilios que tenemos en casa. El resultado será una Nutella sumamente cremosa de muy buen sabor. Nos estamos asegurando de no usar ningún ingrediente que dañe el medio ambiente y que podemos utilizar para múltiples recetas. Así que si les interesa los invito a mi cocina para ver cómo se hace. Uno de los principales ingredientes de la Nutella son las avellanas, sin embargo el precio es bastante elevado y no se consiguen con facilidad. Si ustedes quieren y tienen la posibilidad de usar avellanas, por supuesto que lo pueden hacer. Necesitaríamos media taza o 60 gramos. La alternativa para preparar una Nutella igualmente rica y que de verdad no van a notar la diferencia es usar almendras. En mi caso voy a usar media taza, son 60 gramos y es de la que está fileteada. Usarla de esta manera tiene una ventaja ya que no necesitaremos retirarle la piel que tradicionalmente tienen las almendras. Lo que haré es poner una pequeña cacerola a fuego medio y ahí agregaré las almendras. Les recuerdo que es media taza o 60 gramos. Voy a estar moviendo de esta manera porque lo que quiero es que poco a poco vayan soltando su aceite y que se potencialice el aroma y el sabor. Tenemos que estar muy al pendiente porque necesitamos que tome un ligero color dorado pero que no se nos vayan a quemar porque de lo contrario sabrán amargas. Esas almendras que acabamos de tostar las vamos a colocar en la licuadora. En caso de que ustedes cuenten con procesador de alimentos este sería un buen momento para usarlo. Sin embargo en esta ocasión utilizaremos nuestra licuadora porque es más probable que todos tengamos una de estas en casa. Vamos a ir triturando las almendras lo más posible. Evidentemente como no estamos agregando ningún ingrediente líquido es probable que la licuadora se vaya atorando pero lo que vamos a hacer es detenernos y raspar con un utensilio. Una vez que hayamos conseguido dejar la almendra lo más molida posible vamos a añadir allí mismo tres cucharadas de aceite vegetal. Estoy usando de soya pero también el de canola les sirve muy bien. Añadimos también una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de azúcar moscavado, una cucharadita de café soluble. Es importante señalarles que no se preocupen por el sabor ya que la nutella no necesariamente tendrá un gusto a café sin embargo si tendrá un sabor tostado muy característico que buscamos en este producto. También añadiremos media taza de cocoa en polvo. Estoy usando de la marca Hershey no tiene azúcar y lo que haremos es continuar licuando a pulsaciones hasta que estos ingredientes se unifiquen y se haga una pastita. Lo que haremos ahora será volcar lo que acabamos de licuar en una olla pequeña a fuego muy bajito. Quiero que vean la consistencia de esta pasta, parece como si fuera mole, es una pasta muy espesa. Vamos a agregar una tercera parte de una lata de leche condensada, es de 386 gramos. Con ayuda de una espátula vamos a ir integrando estos ingredientes poco a poco. La idea es que se vayan disolviendo los granitos del azúcar. En cuanto se haya integrado esa primera parte de la lata de leche condensada, agregaremos una segunda o tercera parte, no tiene que ser exacto, y seguiremos haciendo lo mismo. En este punto, si ustedes ven la textura de nuestra Nutella casera, pues verán que ya parece como si estuviera lista, pero le vamos a agregar la última parte de la lechera, de la leche condensada, ya que una vez que quede a temperatura ambiente, tomará una consistencia más espesa. Una vez que hayamos terminado de integrar la leche condensada, vamos a dejar aquí moviendo constantemente durante tres minutos más para que se evapore un poco del líquido. Al final esta será la consistencia. Ahorita, como les digo, está muy caliente. Lo que haremos es esperar a que quede a temperatura ambiente para posteriormente poner en un frasco y ahora sí refrigerar. La Nutella resultante la puse en un contenedor para poder medir la cantidad total que obtuve. Si se fijan, son un poco más de 400 mililitros. Vienen siendo casi dos tazas. Yo me fijé en internet, en la página de Walmart, y un botecito de Nutella de aproximadamente esta misma cantidad tiene un costo de 92 pesos. En la caja de descripción de este video les estoy dejando los costos que yo obtuve para que vean si les conviene o no hacerla en casa. Y una vez que esté a temperatura ambiente, podemos volcar en pequeños recipientes, de preferencia que sean de vidrio. Y miren, algo que les mencionaba era la textura que iba a ir tomando. Poco a poco se va a ir espesando conforme baje la temperatura. Ahorita está a temperatura ambiente, pero si la ponemos en refrigeración nos dura dos semanas y va a quedar todavía más espesita. Y bueno, hasta aquí la receta. Espero que de verdad les haya gustado. Les agradezco por haber estado acompañándome en esta ocasión y les recuerdo que yo los veo en el próximo video. ¡Hasta luego!